Score 2-0 Una partida interesante La anterior Silence, Stun Eso es lo que provoca y de hecho harta bastante Si no tienes un control necesario Vamos allá Señor Geese Grim Ok, ya lo toqué primero Entonces vamos a escoger a Nuestra buena amiga Kula Perfecto Vamos a ver que tenemos Por aquí Vamos a atacarlos a las de atrás Ahoritamos por ocultos Perfecto Oh, demonios, no Que sería bueno, protegerlos O daño No, pero si lo quemo va a estar canico Yo digo que así Y que me deje un tanque Demonios, no me jonda ¿Qué? Qué desgraciado es Ok Vamos allá Ok chicos, ok Vamos a meter Ah, no tenemos un tanque, ¿verdad? Así que ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿El señor Kenzo? Sí, vamos a ver ¿Qué pasa ahí? Oh, qué feo está, eh Está muy matón Ese equipo Mucho daño Ok, Ralph Nos baja En realidad mucho Pero los estatus están por venir Quizás Y cula Ok, vamos a regresárselo ahorita Ahorita, por favor Que no lo mate nada más Excelente Todo bien ¿Qué de preferencia Prefiero que maten a Chermie? Vamos, Kenzo Cuérate todo Excelente Ok, vamos allá Uno, dos, tres Cuatro, cinco Perfecto Es todo Vice Peligrosa ¡Vamos! Perfecto Esperemos poder silenciar Ok Ralph quedó ahí Inmovilizado Así que no hay tanto problema Vamos a ver ¿Qué hace otra vez? Que no stunea a nadie Excelente No hay stune Vamos, vamos Poco a poco Está irritando a mis personajes Vamos a ver Si mata a Chermie Ah, desgraciado Ok, vamos a hacer Intercambio otra vez Vamos allá Ok Luego Le vamos a aterre ahí Vamos, vamos, vamos Puede acabarse aquí, eh, chicos Puede que se acabe aquí Vamos a ver qué tal Demonios Yo quería que matara a Vice Digo, mature Pero bueno Yo creo que aquí acaba Vamos a ver qué tal Sí Error Adiós, papi Oh, tuvimos suerte Tuvimos suerte De eliminarlo rápido Muy rápido Ah, un reward De 1500 puntos Excelente Ok, chicos Pues vamos con Tres partidas seguidas Nos ha tocado Muy buenos Muy buenos equipos En este caso Pues ese Este equipo Pues no iba late Porque tenía Arrogal Goenitz A medio mundo, ¿no? Pero pues Pudimos librarla Ahora sigamos Con el siguiente video ¿No? Y ya ve